La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, diciembre, el mes más hermoso del año, Arasón, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Jesús hizo un ser humano para que el ser humano se divinice. Jesús se encarna para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud de la muerte, del diablo, de la esclavitud del pecado y para hacernos hijos de Dios. Que crezca, que crezca en nosotros, hermanos y hermanas. Durante este mes de diciembre, hoy, ayer comenzamos ya el tiempo de Adviento, el domingo, primer domingo de Adviento. Estamos en la primera semana de Adviento, hermanos y hermanas. Démonos prisa, aprovechemos al máximo este tiempo de Adviento, una preparación adecuada para celebrar el nacimiento del Salvador, del Hijo de Dios, del Hijo de María Santísima. Vamos a comenzar hoy, hermanos y hermanas, en cada programa, por el comentario del Evangelio. Tenemos hoy, lunes, el Evangelio de Mateo 8, del 5 al 11. Mateo 8, del 5 al 11. Ustedes luego lo leen, claro, en sus hogares. Y trata de curación del criado de un centurión. Aquí, destacar, hermanos y hermanas, la fe de este centurión. Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo también tengo soldados a mis órdenes. Digo a uno, ve y va. Al otro, haz esto y lo hace. Al otro, detente y se detiene. En fin, que es una fe grande. O sea, lo que está diciendo es, el centurión, yo tengo autoridad sobre seres humanos. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Esta es la fe de este hombre. O sea, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Basta que lo mande y mi siervo va a quedar sano. Hermano, hermanos y hermanas, pidamos esa fe. El mismo Jesús se asombra de la fe de este hombre. Dice que en Israel no ha encontrado tanta fe. Él no es judío. Es un pagano. Es un romano. Su soldado. Que tiene una fe extraordinaria. Pidamos, hermanos y hermanas, esta fe hermosa. La iglesia ha tomado la fe de este hombre. Y la ha introducido en el misterio de la Eucaristía. Antes de comulgar, decimos, Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa. Basta una palabra tuya para sanarme. Hermanos y hermanas, pidamos esta fe. Esta fe grande. Esta fe que mueve montaña. Fe en Jesús. Fe en el sacramento de la Eucaristía. Los lunes, hermanos y hermanas, hacemos siempre nuestra letanía de la constelación de amor. Señor, hagámosla hoy con mucha fe, con fe, hermanos y hermanas, pidiendo al Padre el don del Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Jesús se hace un ser humano, se hace hijo de hombre para hacernos hijos de Dios. Para dar nuestra vida sobrenatural, hermanos y hermanas. Que es la vida verdadera, la vida de la fe, la vida de la esperanza, la vida del amor. Que se despierte en nosotros, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural, la vida eterna. Es la vida verdadera, hermanos y hermanas. Es la vida de Dios en nosotros. Y qué hermoso que en este mes de diciembre, en este tiempo de aviento, luego en Navidad, experimentemos nosotros y vivamos para siempre sumergidos, hermanos y hermanas, en la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. Adoremos al verbo de Dios que se hizo ser humano para que el ser humano se autotrascienda y se divinice. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos, hermanos y hermanas, la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Ustedes pueden responder juntamente con nuestro hermano diácono, Rafael. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hagamos esta petición con fe, hermanos y hermanas, como la fe del Evangelio de hoy, la fe del Centurión. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo, apóstol. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abá. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Pedro de China, San Juan María Vianney y San Serafín de Salove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Gracias por ver el video. 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 Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. Jesús bendice nuestro planeta tierra y bendice a cada ser humano que la habita. Amén. 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 Amén.